Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy de vuelta y les traigo esta hermosa rosa, la estaré bordando, la matizaré con dos colores. Antes que nada, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Aquí les voy a mostrar los colores que voy a utilizar. El rosado, el rojo, Este verde oscuro, que como pueden ver es hilo poliéster Este otro verde Y este que es el más claro de los tres Y por último el color marrón Pues ya voy comenzando a bordar la rosa Iniciaré con el hilo color rojo Bordando una parte del pétalo Y luego más adelante con el color rosa Bordaré el extremo de este Bordaré el del porpés ¿Cuál es el peso de la piema? ¿Cuál es el peso de la piema? Tiene de su peso de la piema? Bordaré el alto Tiene de su peso Oh ¿Cuál es el peso de la piema? Gracias. Gracias. Como pueden observar, aumente la velocidad de esta parte del video para que no fuera tan aburrida ya que es el mismo procedimiento para los demás pétalos. Gracias. 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 Seguro se pudieron percatar que cambié de bastidor o de tambor, se le llama de las dos formas. Hay personas que lo conocen de una forma, otras de otra. El bastidor de color amarillo era más pequeño y me sentí un poco incómoda a la hora de moverlo porque el bordado era casi del mismo tamaño del bastidor, por eso cambié por este rosa que es más grande y tengo una mayor facilidad para manipularlo. Gracias. 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 Tenemos nuestra rosa finalizada, casi finalizada. Todavía tenemos que contornearla con un color oscuro pero bueno y aquí vamos a ir comenzando a bordar las hojas. Gracias. 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 Y ahora con un verde más claro comenzaré a matizar esta parte de la hoja, de verdad que le da un acabado muy bonito. Gracias. 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 Ahora con el verde más oscuro estaré contorneando todo el borde de las hojas para que de esta forma resalten aún más. Gracias. 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 Lo mismo voy a hacer con toda la rosa pero de el color marrón para de esta forma resaltar cada uno de sus pétalos. Gracias. 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 Ya casi llegamos al final de este trabajo espero que le haya gustado tanto como a mí. Les pido que si les gustó mi vídeo que compartan me ayudan mucho compartiendo mis vídeos me pueden dejar ahí en los comentarios sobre que quisieran que hiciera otro vídeo que quisiera que bordara y si está en mis manos podría complacerlos. Gracias. Gracias. Gracias.